Muy buenas noches para todos y para todas. Es un verdadero placer recibirlos, encontrarnos en una nueva noche del Grupo de Estudios sobre Historia y Cultura de Paraguay. En el día de hoy tenemos a la doctora Marimonte de López Moreira, una querida amiga, historiadora muy prestigiosa de Paraguay, quien va a trabajar sobre los derechos políticos de las mujeres, tal como su ponencia así lo expresa, al fin ciudadanas. Marí es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, fue docente en la Facultad de Filosofía de la misma universidad y además en la Universidad Católica. Actualmente se desempeña como presidenta de la Academia Paraguaya de la Historia, centra sus investigaciones en historia social y de género. Ha participado en innumerables eventos académicos y publicado más de 70 libros y artículos. Una obra realmente abundante, profunda, de quien es una de las más prestigiosas historiadoras paraguayas. Y bueno, muchas gracias Marí por acceder a compartir tu conocimiento con nosotros y te damos el uso de la palabra. Adelante. Muy buenas noches a todos y a todas. Como dijo Tomás, es para mí un gusto compartir con ustedes esta ponencia, que fue publicada justamente hace 10 años con ese mismo título, un libro en donde yo hice la parte histórica y la parte de derechos la escribieron Línea Vareiro y Clíde Soto. Muy bien, al fin ciudadanas le titulamos porque fue muy larga la lucha de las mujeres para conseguir sus derechos políticos. Y voy a referirme brevemente a las mujeres en el periodo colonial. En el periodo colonial, las mujeres que se unían con un hombre por vía de amancebamiento o el matrimonio, se dedicaban generalmente las que no hacían eso a la caridad pública y al servicio religioso. Porque una mujer pasado los 20 años representaba ya una imagen negativa, ¿verdad? Y se dedicaba a las obras y a las obras de beneficencia. La mujer en el periodo colonial, como en casi toda Hispanoamérica, estaba escrita al esposo o al padre. No nos olvidemos que regía en Hispanoamérica las leyes de Indias, las leyes de Toro, la de Castilla y de las siete partidas, que muchas de ellas estaban basadas en el derecho romano. Así como en Roma, la mujer estaba escrita al esposo o al padre y tenía una condición de menor. Algunas viudas o solteras de la clase alta y mayores eran propietarias de tierras, poseían esclavos y eran mayordomas de capillas. Yendo a la independencia, tenemos que esta fue consagrada el 14 de mayo de 1811. Como ustedes pueden apreciar en este mapa, que era de Juan de Ramón de César, uno de los últimos demarcadores de límites que vinieron al Paraguay. Y la mayoría hicieron planos, como el caso de Francisco de Aguirre, que también estuvo por el Uruguay en Montevideo específicamente, y Félix de Azara. Asunción no era muy grande en ese momento, ¿verdad? 1811. Y fue en ese momento cuando empezaron las reuniones revolucionarias. En mayo de 1811 había llegado a la provincia del Paraguay un enviado de la princesa Carlota Joaquina, que era José de Abreu. Y ya los patriotas conocedores de las intenciones portuguesas decidieron adelantar el plan. Las reuniones se llevaban a cabo en esta casa que ustedes pueden ver allá arriba. Esta era la casa de los Martínez Saen y al lado estaba la casa de los precales. Y ahí se realizaban las reuniones. La esposa de uno de ellos, de Sebastián Antonio Martínez Saen, era Doña María del Carmen Esperati. Y para no despertar, digamos, el temor de estas revoluciones y que el gobernador no supiese, entonces, hacía como que ellas eran tertulias que acudían tranquilamente los revolucionarios con sus esposas o sus novias. Josefa Facunda Esperati era novia de Fulgencio Llego en ese momento y vivía en la casa de Martínez Saen porque era la hermana de la dueña de casa. Otras mujeres como Gregoria Benítez, Beatriz Fernández, Montiel, Luisa Bernarda de Chavo y Juana Mayor que eran esposas de los famosos conjurados. Una de ellas, una viuda llamada Juana María de Lara, era una de las más importantes mujeres porque ella fue la que dio el santo y seña a los revolucionarios. Pero estas mujeres, de alguna manera, tuvieron que conocer el tejido, la urdiembre conspiratoria contra el gobernador Velasco. Una de ellas, a la cual me voy a referir, que sabía leer y escribir porque es importante que en esa época las mujeres eran poco conocedoras de la lectura, si bien se leía pero se escuchaba. Muchas de ellas, inclusive de la elite social, no sabían leer y escribir. En cambio, Josefa Facunda Esperati, que había sido en la época de la Revolución novia de Fulgencio Llegro, ya casada con él en 1811, a final del año, escribe a Pedro Juan Caballero, que era el comandante de las fuerzas militares, sobre un donativo que ella piensa dar para los soldados que estaban en el Fuerte Borbón. O sea, era un fuerte que estaba al norte del Paraguay y que lindaba con las posesiones portuguesas. Los portugueses constantemente invadían las zonas de las colonias españolas y ya independiente del Paraguay volvieron a invadir. Entonces ella le escribe, y yo copié solamente uno de los párrafos de su extensa misiva y dice, La defensa de la patria es tan natural a la criatura como el deseo de su existencia. El hombre libre no nació para sí solo, sino para su patria. Y ella hoy se ve vejada, ¿verdad?, por esa invasión. Y más adelante dice, Mi senso no me permite salir al campo de honor y deseando estar en él, encontré el secreto de verificarlo en el corto donativo de 25 pesos mensuales, de esto destinado a los soldados. Pero yo en todo tiempo estoy dispuesta a socorrer siempre a mi patria en sus apuros, aunque quede sujeta a una sola ración de mi amable esposo. O sea, ella decía que se permitía que se le descuente del esposo su paga, porque él era presidente del gobierno en ese momento, llamado la Junta Superior Gubernativa. Esta era Doña Josefa Facunda Esperati, una mujer que más adelante vamos a hablar de ella otra vez. Durante el gobierno del doctor Francia en 1814 a 1840, durante su administración se dotó de escuelas, pero no a nivel superior, solamente a nivel elemental. Y aquí aparece su hermana, llamada Petrona Rodríguez de Francia, que era maestra y de seguro que habría aprendido en la casa a leer y a escribir y leía a los clásicos griegos. Y también en la biblioteca su hermano, el dictador Francia, que tenía libros de Rousseau y de Voltaire. Ella enseñaba a las niñas de la capital y de los alrededores y es muy posible que hayan enseñado la libertad de igualdad entre hombres y mujeres, realidades todavía muy ausentes en el siglo XIX. El siguiente gobierno, ah, en este gobierno voy a hablar de Josefa Facunda Esperati otra vez. Después de la muerte de su esposo que fue fusilado por orden del dictador Francia, el 21 de julio de 1821, ella se radicó en un pueblo llamado Kukuó, que está al sur, cerca del río Tebico Arud, en el Paraguay. Y allí ella quedó con sus cuatro hijos y tuvo otras relaciones con otros hombres y tuvo otros cuatro hijos. Pero lo que a ella le preocupaba era la cuestión de los esclavos, la libertad de los esclavos. Y cuando su cuñado, Antonio Tomás Llegro, quiso vender a varios esclavos de la propiedad de la familia que se encontraba en esta estancia, ella le escribe a su hijo mayor, Rómulo José, que se encontraba estudiando en Asunción y le dice, todas las personas fuimos creadas iguales y que al nacer recibimos de nuestro creador ciertos derechos indiscutibles y que nadie puede arrebatarnos entre esto el de ser, el de vivir, ser libre y buscar la felicidad. Se refería a los esclavos exclusivamente. Y busqué en otros documentos similares, si habría alguna explicación sobre la libertad de los esclavos y no encontré. Entonces, les coloqué ahí, ¿verdad? Que Josefa Facunda Esperati fue la primera persona en hablar sobre la manomisión de la esclavitud en el Paraguay. Y eso lo hizo posiblemente entre 1837 y 1838. La fecha de esta carta, que es bastante extensa, está rota ya por la antigüedad y no pude conocer la fecha exacta. Pero supongo que su hijo en esa fecha tendría unos 19, 20 años. Y después este hijo suyo fue de Candel Mariscal López cuando él viajó a Europa. Pero ella es la primera mujer o la primera persona que habla sobre la libertad de los esclavos. Ya en el periodo de Carlos Antonio López, vemos, y de Francisco Solano López, cuando llegaron los técnicos europeos, se abrieron escuelas de diferentes clases, especialmente de arte y de música para las jóvenes de la sociedad. En ese tiempo también vivían en Paraguay, como esta mujer, las cubaveras. ¿Qué quiere decir eso? En guaraní significa peineta dorada. Eran las que usaban peinetas de oro. Y estas eran mujeres libres, sin sujeción masculina, y la mayoría de ellas se dedicaba al comercio. Y ahí yo puse un porcentaje que encontré, ¿verdad?, que iba entre el 18 y 37% del comercio estaba en manos de estas mujeres. Otra cuestión interesante que hacia 1863, el gobierno concedió patente a las personas interesadas en habilitar colegios e instituciones de enseñanza. Y encontramos que cinco mujeres fueron habilitadas para enseñar. Creo que se habrá enseñado hasta 1867, en donde todavía Asunción no había sufrido los rigores de la guerra que había comenzado tres años antes. Porque en el 68 ya se produce la evacuación de Asunción y el eso de toda la población siguiendo al Mariscal López. Llega la guerra contra la triple alianza. Los hombres primeros van a ir y después las mujeres. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, voy a hablar, no voy a hablar de la guerra, pero sí de la primera asamblea de mujeres. En el año 1867, después de la exitosa batalla de Kuru Pautil, el 22 de febrero de 1866, hizo que el fervor popular se extendiese por todo el país. Y movilizaron a unas mil mujeres que se reunieron entre el 24 y el 27 de febrero de 1867. Esta fue la primera asamblea de mujeres, en donde ellas hablaban de que con el título de ciudadanas y con ciudadanas. O sea, eran ciudadanas, pero no tenían derechos, ni civiles, ni políticos. Por eso puse ahí ciudadanas sin derecho. Ahí tenemos a la organizadora de esta asamblea, que era Doña María Escolástica Barrios de Gil, pertenecía a la sociedad paraguaya. Ella fue esposa, en este momento ya viuda, de un hombre llamado Andrés Gil, que fue un hombre extraordinario en el gobierno de Carlos Antonio López. Y ella comienza su discurso diciendo con ciudadanas, ciudadanas sin derecho. Y las reunió para ofrecer en aras de la patria, dice, todas las joyas y alhajas que poseemos para coadyuvar a los gastos de la gloriosa causa nacional. Que no sucedió así. Un artículo del periódico El Semanario habla también de ciudadanas, las ciudadanas han manifestado con noble espontaneidad y generoso desprendimiento los sentimientos al negación y patriotismo. O sea que el semanario también le llamaba de ciudadanas, pero ellas no podían, no tenían derechos. Por eso puse eso. ¿Qué pasó en la posguerra? Todo el gran esfuerzo de la reconstrucción económica prácticamente estuvo a cargo de las mujeres, de todas las condiciones sociales. Después de la guerra ellas fueron las que trabajaron bastante. También los hombres tuvieron participación en el desarrollo económico. Pero la gran cantidad de mujeres que fueron las sobrevivientes de la guerra se les debe a ella bastante sobre la reconstrucción del país. ¿Por qué digo la gran cantidad de mujeres? Porque al terminar la guerra, de 450 a 480 mil habitantes que tenía el Paraguay antes de la guerra, quedaron aproximadamente entre 190 y 200 mil personas. De las cuales solamente 30 mil eran hombres útiles entre 14 y 60 años, útiles para trabajar y para todos los menesteres. Muy bien. La educación femenina. La educación femenina. Y ella escribió hacia 1880 diciendo que la educación era el conjunto de principios que hacen conocer a la juventud sus deberes respecto a Dios, a la sociedad y sus derechos sobre la tierra. Y afirmaba que los derechos civiles y políticos serían reconocidos a las mujeres cuando ellas consiguieron su emancipación. Y la única forma de conseguir esa emancipación sería a través de la educación. La educación femenina. Tenemos a Rosa Peña. Ella fue educada en Buenos Aires durante el exilio de su padre, Juan Manuel de la Peña, que había sido un contestatario del gobierno de López. Y estudió en la escuela dirigida por Faustino Sarmiento. Era una mujer bastante bien educada. Y ella vuelve al Paraguay en 1871 y funda la escuela de presectoras en la seguridad, ¿verdad? Y ahí le puse que la educación era el único camino para el progreso de la nación. Posteriormente, ella se casa con un hombre de la sociedad, porque era una mujer culta, Juan Gualberto González, que después fue ministro de educación. Y gracias a este señor, ¿verdad? Ella le pudo traer a las hermanas Adela y Celsa Esperati, que aquí la vemos, la de blanco y esta otra de negro, que fueron traídas por... Adela y Celsa Esperati, que fueron traídas por Rosa Peña. Más tarde, ella fue primera dama, porque el marido fue presidente de la República. Pero en 1894 fue despenestrado y fue al auxilio a Buenos Aires. Bueno, gracias a la iniciativa de la escuela de presectoras, se crea el 7 de marzo de 1896, la escuela normal dirigida por Adela y Celsa Esperati. Las primeras egresadas, el lema de las estudiantes era la educación es la mejor manera de construir una sociedad. Y también otras, pienso que probablemente pensaron la educación era el único camino de construir la ciudadanía. Y aquí tenemos a 11 egresadas, de las cuales Serafina Dávalos y Ramona Ferreira serían, digamos, dos mujeres importantísimas en el periodo posterior. A partir de 1900, Ramona Ferreira, ella publicó un periódico que era anticlerical. No nos olvidemos que esa época era el periodo de libre pensamiento en toda América, verdad, y en todo el mundo. Y Ramona Ferreira era anticlerical y unos sacerdotes de una congregación le quemaron su periódico en 1904. Y ella se fue a la Argentina, después a España y después volvió otra vez. Bueno, y Serafina Dávalos, verdad, vamos a hablar de ella dentro de un momento. Recién en 1909 se creó la educación obligatoria para niñas. Anteriormente la educación era gratuita para niños y niñas y obligatorio para los niños. Pero en 1909 fue obligatoria para las niñas. Aquí vemos varias escuelas. Esta es del interior y estas son de la capital del Paraguay. Muy bien. La primera manifestación de mujeres en la vida política vemos a inicio de 1900 del año del siglo XX, 1901. Con Lina Barreiro y Clive Soto habíamos publicado el libro Alquimistas. Y para eso yo había realizado la investigación y se tenía conocimiento de que existió una manifestación de mujeres. En 1901 y no teníamos más datos, solamente que estas concesioneras se habían manifestado. Y uno piensa que al manifestarse es una gran cantidad de personas con pancartas solicitando esto o aquello. Sin embargo, la manifestación se reducía a un simple telegrama. Estas mujeres habían observado que en el año 1901 se tenía que elegir senador por concepción. Uno era del Partido Republicano, que es de gobierno del Partido Oficialista José II de CUT, que era un legionario que había venido a Buenos Aires y peleado, paraguayo peleado contra López. Y el otro era un miembro del Partido Liberal, Cecilio Báez. Bueno, al parecer los republicanos hicieron trampas porque los escrutinios no fueron contados debidamente. Entonces ellas enviaron un telegrama. Esa era su manifestación. Y firmaron 36 mujeres, todas pertenecientes al Partido Liberal. Pero este telegrama dio pie a los debates que aparecen en los periódicos y se habla sobre el feminismo. El debate fue bastante intenso porque los periódicos decían que la mujer no tiene que tener derechos civiles ni políticos. Ella solamente tiene que dedicarse a las labores domésticas para criar hijos y servir al esposo en caso que se casase. Y si no, servir a la religión si era posible. Por lo tanto, las mujeres no tenían derecho para nada. La líder de este telegrama fue la señora de Quevedo, que aquí la vemos. Y estas son parte de las 36 mujeres que firmaron el telegrama. Y decía, sentidos pésame al gobierno, por elección de senador traidor, Dios proteja, destino patria. Nosotros escribimos con Ofelia Martínez un libro llamado Dios proteja, destino patria, que se hablaba de eso. En 1904, Serafina Dávalos ya aparece en el tapete de todas estas cuestiones sociopolíticas y firmó con otras mujeres una solicitud para que se terminase la revolución que había de derrocar posteriormente al Partido Republicano, más tarde conocido como el Partido Colorado. Y ella fue la que presidió. Aquí ustedes pueden ver la manifestación. Estas son fotografías que aparecieron en caras y caretas de Buenos Aires. Y Serafina Dávalos le entrega una nota, solicitan al jefe revolucionario, el general Benigno Ferreira, para que terminase la revolución. De hecho, fue entregada la nota, pero los revolucionarios no hicieron caso omiso de la nota y continuó. Pero Serafina Dávalos fue una mujer que abogó fervientemente por la defensa de las mujeres y más de una crítica al sistema cultural, educativo y político y jurídico de ese entonces. En 1905, Serafina fundó la Escuela Mercantil de Niñas para darle una opción más a las mujeres que eran maestras y que éstas pudiesen tener una libertad laboral. En esta institución aparecen las primeras taquígrafas, contadoras públicas, peritas mercantiles, para que pudiesen trabajar en las empresas que en ese momento se estaban creando en el Paraguay. Ella fue la primera doctora en Derecho, la primera universitaria, y en 1907 presentó su tesis Humanismo, que está aquí, ustedes pueden ver, y en una parte de su tesis dice, si queremos construir un país verdaderamente democrático, en que la libertad, la justicia y la igualdad sean hermosas realidades, debemos empezar por organizar el hogar sobre la base de una perfecta igualdad. Para Serafina, el feminismo equivalía a humanismo, una nueva forma de ver, pensar y construir las relaciones entre las personas y la sociedad. Y en los años 20 aparecen las primeras organizaciones buscando el derecho al sufragio, y eran organizaciones feministas. En este momento, las organizaciones feministas, digamos, son confundidas con las organizaciones sufragistas. Las feministas de ese momento son también sufragistas. Y así se funda por primera vez el Centro Feminista del Paraguay en 1920, oficiado por uno de los hombres más sobresalientes de ese momento, que era el congresista Telemaco Silveira, perteneciente a la ANR. Otras organizaciones, tenemos unos 40 años de luchas cívicas y políticas, entre 1920 y 1961. 61 en que se logró, en verdad, los derechos políticos de las mujeres. Y así tenemos, en segundo lugar, la Asociación Feminista del Paraguay, de 1929, eran mujeres que pretendían la promulgación de la ley sobre los derechos que les dije. Las líderes eran Virginia Corbalán, que fue la segunda abogada en el Paraguay recibida en 1925, y Elida Ogarriza. Esta es Elida Ogarriza, una maestra que también propició una gran huelga de maestros pidiendo mejores salarios en 1925. La Unión Femenina del Paraguay, fundada en 1936, fue la primera organización de género que contó con estatutos y un programa de 27 puntos, y publicó un periódico llamado Por la Mujer. Esta es la tapa del periódico Por la Mujer. El lema era para las mujeres que trabajan y piensan. Y fíjense abajo, dice, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. El semanario era presentado como el primer periódico defensor de los derechos de la mujer. Estas mujeres aglutinadas en la Unión Femenina del Paraguay, en su mayoría, eran socialistas, comunistas, por eso le puse en verde, porque las otras organizaciones van a pertenecer al Partido Republicano, o Partido Colorado, o el Partido Liberal. La cuarta organización ya pertenece al Partido Liberal, que es el Centro Cívico de Mujeres, fundado también en 1936. El Consejo de Mujeres de la República del Paraguay, fundado en 1940, que tenía el propósito de dignificar a la mujer, y se llamaba Todo por la Mujer y el Bien de la Mujer. Era el lema. Después, la Asociación Feminista del Paraguay, de 1943, con la activa participación de Serafina Dávalos. En casi todas estas organizaciones socialistas, liberales o coloradas, participaba Serafina Dávalos porque era invitada. Así tenemos, en 1946, la Unión Democrática de Mujeres, que aglutinaba a las mujeres esposas de los miembros del Partido Liberal, y su primera presidenta fue Beatriz Mernes de Prieto, que también fundó una institución llamada Secretariado Paraguayo de Niñas, que sería la continuación de la Escuela Mercantil de Niñas. Y después, la Liga Pro Derechos de la Mujer, que es promocionada por una mujer llamada Isabel Arrúa Vallejos, pertenecientes al Partido Colorado. Ellas publicaron un periódico llamado El Feminista. No sé por qué es masculino El Feminista, por el periódico. Pero quiero contarles una anécdota. El presidente Alfredo Stroessner dice que se levantaba como a las 4 de la mañana y iba a tomar mate al Ministerio, lo que hoy es el Ministerio de Defensa, que era el regimiento de escolta presidencial. Y dice que Isabel Arrúa Vallejo iba también todas las mañanas. Llegaba a esa misma hora, se sentaba cerca de Stroessner y le hablaba que era importante que las mujeres pudiesen votar. No sé qué le habrá dicho, seguramente vas a tener más votos en las próximas elecciones. Las mujeres van a, la mayoría va a votar por voto. No sé qué es lo que le habrá dicho, ¿verdad? Pero dice que ella todos los días iba, ¿verdad? Porque después a las 5 de la mañana, él se despedía de la gente y ya iba al palacio. Bueno, se lo conoció a Stroessner como un hombre muy madrugador e Isabel Arrúa Vallejo no perdió el tiempo en estar haciendo lobby con él en ese momento. Otras mujeres también se organizaron y también tenemos algunos proyectos de ley. Como por ejemplo, está aquí en 1941, se presentó a la Cámara de Representantes llamada en ese momento los derechos civiles de la mujer que no fue aceptado. En 1952 fue la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el ejercicio de sus derechos que tampoco fue aceptado. Decía en 1952, un famoso congresista, Monge Loss, el voto femenino no es un problema sectario, sino es nacional. En 1953, la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el ejercicio de sus derechos fue otro de los proyectos. En ese devenir, se fundó el Instituto Cultural de Amparo a la Mujer, constituido también por activistas del Partido Liberal en 1953. Y que abogaba también por obtener los derechos civiles y políticos de la mujer. Hasta que en 1954, mediante la ley 236, se otorgó los derechos civiles de la mujer por primera vez en Paraguay. La universidad y las organizaciones de mujeres. Entre 1913 y 1960 figuran unas 30 organizaciones de cartoneras, cigarreras, lavanderas, vendedoras del mercado, naranjeras, etcétera, que estaban organizadas, solicitando más que nada derechos laborales, derechos económicos. En 1948, se creó la Facultad de Filosofía, constituido posteriormente en un semillero de mujeres que bregaban por sus derechos civiles y políticos. Y en 1954, se fundó la Asociación Paraguay de Universitarias, que luchaban también por la obtención de los derechos políticos. Y venían haciendo como lo hacían las demás organizaciones. Al fin, ciudadanas, el 31 de mayo de 1961, la Cámara de Representantes recibió un mensaje del Poder Ejecutivo. Seguramente la señora Isabel Arrúa Vallejo habrá estado muy preocupada, siendo lobby todavía, ¿verdad? Y entre los considerando, decía, los derechos políticos deben ser otorgados a la ciudadana paraguaya como un acto de reparación y de justicia. Si tantos dolores ha sabido vencer y consolar la mujer paraguaya, no la hagamos sufrir aún más con la herida de nuestra ingratitud. La mujer debe tener libertad de pensar, de opinar, de trabajar, de estudiar, de intervenir en las cuestiones generales de la que depende la dignidad y la tranquilidad de la generación actual y de las generaciones futuras. Y es así que el 5 de julio de 1961, el presidente Stroessner promulgó la tan ansiada ley mediante el número 704 de los derechos políticos de la mujer, siendo el Paraguay el último país en Sudamérica, porque Surinam todavía no había conseguido su derecho al voto. Si era posible, yo diría Sudamérica, excepción de Surinam. Y las mujeres inscritas en los padrones pudieron por primera vez ejercer el derecho al sufragio el 10 de febrero de 1963 en las elecciones generales. En esa oportunidad estaban habilitados 714 mil ciudadanos y ciudadanas y por primera vez ellas pudieron votar. Esta es una fotografía de la época, pero del interior, queriendo demostrarles yo a ustedes que las mujeres del interior también pudieron votar en esa oportunidad. Si bien es cierto, hasta aquí sería mi ponencia, pero yo quería alargar un poquito más. ¿Qué había pasado después de obtener el voto? ¿Dónde está pasando? No sé qué pasa ahora. Bueno, después del voto hubo una especie de movilización. A ver si me da. La opción de siguiente arriba. Entre los años 61 y 79, como les dije, se produjo una desmovilización femenina. Parece que lograron el sufragio y después se desinfló como un globo. Y se produjo un corte de la memoria histórica en cuanto a las experiencias organizativas de mujeres. Quizás por el modelo represivo estronista. Si ustedes se fijan, aquí hay varias mujeres desfilando con el nombre de Strohner, llevando una pancarta a cada una. Y después aquí otra que dice América sin guerrilleros ni barbudos. Se le conocía a los guerrilleros porque todos usaban barbas, ¿verdad? En esa época. Entonces, cualquiera que tenía barba ya era un castrista. Muy bien. Seguimos. No sé qué pasó ahí. Vamos al siguiente. Desde 1980 hasta el 2021 surgen nuevas organizaciones de mujeres. Ya fue un poco diferente. A partir de los años 80, vemos ya una declinación del partido estronista, digamos, del partido colorado. Y se revitaliza el tema mujer. Las organizaciones de mujeres vuelven a surgir y centran sus demandas en la igualdad legal, en la lucha contra la violencia, la participación política y en la demanda de atención por parte del Estado. Tal es así que se creó también la Secretaría de la Mujer en ese tiempo. Después, como conclusión, diría que en el Paraguay actual las mujeres tienen el gran desafío de conectar sus luchas compartidas. Y el reclamo actual de las mujeres es para ocupar más espacio de decisión y la paridad en los escaños parlamentarios. Mujeres con pujanza y convicción para ocupar lugares de poder propio, espacios formales, más allá de lo simbólico y subyacente. Así que, muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas, la pueden hacer. Muchas gracias, Mari. Excelente, realmente. Una síntesis muy, muy didáctica, realmente. Bueno, muchas cosas para comentar. No sé quién desea comenzar. Bueno, si nadie iba a decir algo, yo quería consultar dos cuestiones. Una más general, que es sobre las organizaciones liberales de Pérez durante el estronato. ¿Cómo funcionaron? O sea, o si se vieron disminuidas o directamente prohibidas. Y después sobre un instituto, el Instituto Cultural de Amparo a la Mujer, que es el caso que conozco un poco más, que sé que fue clausurado en el 56, pero no sé si después siguió funcionando o que fue de su vida institucional. Realmente el tema es apasionante. Bueno, antes que nada, voy a agradecerle a unas amigas. A Nora Gauto, que es una amiga muy directa de Asunción. María José Estipanovis y Arturo Grande, que fueron alumnos míos en algunos cursos y en la universidad. Bueno, en primer lugar voy a contestar a tu pregunta, Matías. Las organizaciones liberales, si te das cuenta, estas fueron fundadas antes de Stroessner. Stroessner subió en un golpe de Estado el 4 de mayo de 1954, pero no ascendió hasta el 15 de agosto de ese año. En ese interés estuvo el arquitecto Tomás Romero Pereira. Recién a partir del 15 de agosto de 1954, él gobierna. El Instituto de Amparo a la Mujer fue fundado antes de Stroessner en 1953 y fue clausurado por Orden Superior ya de Stroessner en 1956. Lo que pasa es que este instituto, Amparo a la Mujer, publicaba un periódico llamado Cuñataí, que quiere decir joven, señorita, que estaba dirigido por una señora líder en derechos humanos, contra la tortura, etcétera, que era doña Carmen Lara de Lara Castro. Y ella era la directora del periódico Cuñataí y escribían varias mujeres en contra del gobierno, en contra específicamente de la represión estronista. Y es así que por esa razón fue clausurado el periódico y también esta organización. En el periódico, aparte de solicitar los derechos cívicos, o sea, los derechos políticos de la mujer, también se escribía de una manera en contra el gobierno de Stroessner, por eso que fue clausurado. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que no recuerdo, Matías. Eso mismo, digamos, ¿cómo habían sobrevivido las organizaciones liberales y sobre el instituto? Muchas gracias. Porque eran antes de Stroessner. ¿Alguien más? Perfecto. ¿Una pregunta más? Mari, una gran duda y una gran curiosidad que me suscitó tu charla. Siempre que se conversa sobre la mujer en Paraguay, aparece el rol de las destinadas y las... Ahí se me fue. Traedoras. Traedoras. Las traedoras, exactamente. Las residentas y las destinadas. En tu exposición no hiciste en ningún momento referencia a ellas. No, no hice referencia. ¿A qué se debe? Sí, no hice referencia porque más me centré en las luchas por los derechos, ¿verdad? Y me centré más en la educación, que era, digamos, el camino para conseguir esos derechos. Y lo de las destinadas y las traidoras fue, digamos, una nominación que se le dio a ciertas mujeres. Durante el periodo de la evacuación de Asunción que ocurrió el bombardeo por los brasileros el 22 de febrero de 1868, el Mariscal López había ordenado la inmediata evacuación de Asunción desde ese entonces. Y las mujeres y toda la población civil, gran parte de ellas fueron a Luque, que queda cerca de Asunción, pero a pie, en tren, etc. Y esa fue la segunda capital de Paraguay durante la guerra. Quedaron algunos pequeños o algunos pequeños grupos para custodiar la ciudad de Asunción, y entre ellos, algunos políticos. También nos había ido todavía el agente diplomático de los Estados Unidos, Charles Wasserman, que estaba con su esposa. El Mariscal López había salido de paso de patria en marzo del 68 y dirigiéndose hacia el norte, se quedó en la desembocadura del río de Tebicoarud, en una estancia, antigua estancia llamada San Fernando. Y ahí recibió noticias de que los hombres que quedaron en Asunción estaban conspirando, y entre ellos, sus hermanos Benigno y Benancio, el ministro de Relaciones Exteriores José Verges, sus cuñados Ventura Díaz de Bedoya y el general Vicente Barrios, que estaban conspirando contra el gobierno. Nunca se supo si en realidad esta conspiración fue, digamos, real o ficticia. López recibió esta noticia porque no nos olvidemos. En la guerra, como en la paz, siempre existen personas allegadas al mandatario, que por congraciarse con él, ¿verdad? A veces inventan, delatan, etcétera, ¿verdad? Por eso no se sabe con exactitud si la conspiración fue en realidad real, como les dije, o ficticia. De todas maneras, él le mandó llamar a sus hermanos y también a las personas a quienes les indiqué, y empezaron los interrogatorios. Estos fueron los interrogatorios de San Fernando. Pero no solamente los involucrados estaban, digamos, fueron condenados por traidores a la patria, sino también sus familias y en especial las mujeres. Por eso se la llamaron traidoras a estas mujeres, ¿sí? Y fueron destinadas a ciertos lugares del país para cultivar sin ningún elemento. Y producto del cultivo serían, entonces, destinados después al ejército, al ejército nacional. Muchas de estas mujeres tuvieron que pasar penumbra, digamos, pasar, digamos, hambre, soledad, y por sobre todo penurias, porque no tenían elementos para cultivar. A lo mejor con alguna quijada de animal abrían el sur, surcaban la tierra, etcétera. En julio de 1868 se capituló Humaitá, que era el bastión más poderoso que tenía el Paraguay para impedir la entrada de los aliados. Pero ya habían roto el cerco a principios de 1868. Esto es importante porque durante el año 67 la guerra se mantuvo inactiva. A fines del 66, 67, los cuatro ejércitos casi no pelearon. Los uruguayos fueron menos, Tomás, ¿verdad? Y aparte, eso ocurrieron muchas cosas en el 68. La evacuación de Asunción el 22 de febrero. El 19 de febrero fue asesinado Venancio Flores, que era el dirigente del Partido Colorado, y también el expresidente Bernardo Berro, perteneciente al Partido Blanco. Uno al Colorado y otro al Blanco, ¿verdad? Fueron asesinados en ese tiempo. Eso se supo después. Mitre dejó la lideranza de las fuerzas aliadas porque murió el general Paz debido al cólera, que era su vicepresidente, y él tiene que dirigirse a Buenos Aires. Entonces, la lideranza del ejército aliado quedó a cargo del marqués de Caxias, que solamente lideró un año porque en el 69, después de invadir Asunción, las fuerzas aliadas, él decide renunciar y el emperador le nombra a su yerno, hijo de este esposo de su hija Isabel, a Gastón de Orleans, el famoso conde de O, que vino a ser un desastre aquí ya a última hora en Paraguay. Bueno, volviendo a las traidoras, estas eran las esposas o mujeres de la familia de los involucrados. Y después de la capitulación de Humaitá, también el mariscal López ordenó el apresamiento de su esposa, que era muy amiga de Madame Lynch. Ella dice que estaba tomando el té en una localidad cercana a Asunción, llamada Patiño, como Madame Lynch, se llamaba Juliana Infran de Martínez, y fue apresada, llevada a San Fernando, y con otras mujeres también de la sociedad asuncena, y fueron fusiladas el 21 de diciembre de 1868, el mismo día que comenzaba la famosa batalla de Taibaté o Lomas Valentina, y que duró del 21 de diciembre hasta el 27, que fue una masacre. Entre 2.500 paraguayos y paraguayas y niños se enfrentaron a 22.000 aliados. Que más es que nada, eran más brasileños en menor cuantía argentinos y un poquito de uruguayos, ya casi nada de uruguayos. Después de la muerte de Flores, el asesinato de Flores, ya la mayoría de los uruguayos ya no participaron de la guerra. ¿Sí? Algunos sí, como un tal Coronado, que fue el que instigó a un paraguayo para que le contase dónde se encontraba la fábrica de hierro en Uruguay, y este señor Antonio Coronado fue el que se fue y quemó toda la fundición de hierro, y así se perdió una de las más valiosas empresas que el Paraguay había tenido antes de la guerra. Bueno, estas fueron las traidoras y las destinadas, que pobrecitas no lucharon por sus derechos, sino lucharon por su vida. Después de la guerra, fueron liberadas, no durante la guerra todavía, el 25 de diciembre de 1869, o sea, dos meses poquito antes de la muerte de López, fueron liberadas por las fuerzas brasileñas 229 mujeres, la mayoría habían muerto, fueron unas 3.000 mujeres y en su gran mayoría habían muerto, solamente quedaron sobrevivientes 229 mujeres destinadas de diferentes campos de concentración, pero la mayoría murió de hambre, de inanición, y algunas también lanceadas para ahorrar balas, ya se lanceaban nomás a las traidoras y a las destinadas, y entre ellas estaban muchas extranjeras también que eran esposas de los térmicos que habían venido al Paraguay y que no pudieron salir ya a causa de la guerra. Estas fueron las destinadas que después se convierten en reconstructoras. Y residentas eran aquellas que siguieron al ejército de López, ¿verdad? No precisamente agraciadas con López y Magdalene, sino porque les convino más seguir al ejército, ¿sí? Y residentas y destinadas fueron las reconstructoras después del Paraguay. ¿Sí? No sé si está contestada la pregunta, Tomás. Claro, sin duda. Mari, te traigo al siglo XXI, el XIX al XXI. ¿Cómo ves hoy la situación política, social, cultural de la mujer en Paraguay? Bueno, la mujer en Paraguay ha alcanzado varios escaños últimamente, ¿verdad? Quizás una lucha que todavía no se ha logrado es la paridad en el Parlamento, ¿verdad? Creo que estamos en franca minoría con un 21%. Inclusive fueron dos senadoras últimamente sacadas. Una porque había, por la cuestión del COVID, ¿verdad? Le obligaron a renunciar y la otra también por una cuestión de la vacuna tuvo que renunciar. Entonces, nos quedamos con dos senadoras menos y ocuparon sus lugares hombres. Con respecto a la situación cultural, creo que las mujeres han alcanzado un sitial muy preponderante. Yo te puedo dar una cifra más o menos exacta del año 2019, porque del 2020 no tengo a causa de la pandemia porque las clases fueron virtuales. Pero te puedo decir que en la Universidad Nacional de Egresados en 2019, tenemos un 52% de mujeres en diferentes unidades pedagógicas, en frente a 48% de hombres, inclusive mujeres en las facultades que siempre fueron prioritaria de varones, como ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? También asisten muchísimas mujeres. Filosofía de hecho siempre ha habido muchas mujeres y también en Derecho. Pero en cuanto a la participación de las universidades privadas, que son más de 50 universidades privadas en todo el país, ¿verdad? 13 más o menos son las nacionales y unas más de 52, 53 universidades privadas. También la cifra del año 19, porque yo hice una investigación con un grupo de ex-alumnos que fueron a cada una de las universidades para conocer el resultado de los egresados y egresadas. Y también tenemos aproximadamente 53% de mujeres y 47% de hombres egresados. Y han alcanzado no solamente las unidades pedagógicas, digamos, destinadas a ciencias políticas o ciencias sociales, sino también de las ciencias duras. Como dije recién, ingeniería, química, biología. Y aparte de eso, facultades de administración y de ciencias económicas han alcanzado un porcentaje elevado de mujeres. Muchísimas mujeres que asistieron a estas unidades pedagógicas, ¿verdad? Y entonces tenemos el resultado de un egreso mayoritario de mujeres en disminución de hombres. Quizás porque los hombres tengan que trabajar, pero yo les aseguro que todas estas mujeres que siguieron, por ejemplo, las carreras de administración, de marketing, de comercio internacional, de contaduría, de economía, etcétera, también trabajan y estudian a la noche, ¿verdad? Entonces hay un porcentaje alto de mujeres últimamente. O sea, lo que te puedo decir en la parte, digamos, educativa. En cuanto a la cultura, tenemos una playa de mujeres artistas en todos los ámbitos, ¿verdad? De pintura, de música, de compositoras, literatas, escritoras y varios premios nacionales de literatura han obtenido mujeres, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo de este año, del año 2021. Si quien gana el Premio Nacional de Literatura, no hay Premio Nacional de Historia, ¿verdad? Pero el Congreso da el Premio Nacional de Literatura y ha otorgado a mujeres poetizas, etcétera. En cambio, la cultura también está, digamos, en paridad, ¿sí? Y como te dije, en la cuestión política todavía es una materia pendiente en cuanto a la paridad con los hombres. No sé si contesté todo a tu pregunta. Por supuesto. No sé si alguien quiere preguntar, porque yo tengo varias dudas. Si alguien quiere preguntar, por favor. Otra cosa, bueno, a ver, la situación de la mujer en Paraguay, a este equipo, a este grupo le interesa mucho. Ya te dije que este es el tercer año donde nos estamos reuniendo. El primer año ya hubo un par de exposiciones sobre la situación de la mujer en el Paraguay. Y cada año hemos tenido diversas charlas. Es realmente interesante ese rol que tuvo la mujer en la reconstrucción del Paraguay, por ejemplo. Pero en todos los aspectos yo veo colectivos de mujeres que tienen un rol protagónico. Y bueno, lo que yo me dedico, tú sabes muy bien, y buena parte de los compañeros y compañeras que están acá, es Historia y Historiografía. Nos tiene asombrados, cada vez que estamos estudiando, el Instituto Femenino de Investigaciones Históricas del año 1966. ¿Cómo surgió, cómo se desarrolló brevemente ese instituto y qué fue de él después? Porque tenemos un boletín del año setenta y poco y después le perdemos la pista. ¿Qué pasó con ese instituto? Bueno, este instituto fue creado, ¿verdad? Específicamente por mujeres que regresaron de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía, que eran muchas mujeres, de hecho. Siempre había dos o tres hombres y como quince o veinte mujeres aproximadamente en cada una de las carreras primigenias de la facultad. Después ya fue más o menos igualitaria la correspondencia entre hombres y mujeres cuando se crearon las carreras de Psicología y de Periodismo. Hay muchísimos varones en Periodismo y al igual que en Psicología. En Filosofía también, pero no tanto como lo era en Historia o en Letras, ¿verdad? Y en Matemáticas, que después esa carrera pasó al instituto llamado FASEN, que es un instituto pendiente de la Universidad Nacional, en donde se enseña Biología y Matemáticas, bastantes ciencias duras, ¿verdad? Física, etcétera. Bueno, este instituto femenino surgió, como te dije, de las egresadas de la carrera de Historia y fue liderado por Idalia Flores de Sarza, quien era una mujer muy activa en el aspecto cultural y sobre todo había escrito su tesis doctoral sobre la defensa del Paraguay por Juan Bautista Alberdi, la defensa que había hecho Alberdi en la guerra contra la Triple Alianza. Alberdi fue uno de los grandes denunciantes del Tratado Secreto de la Triple Alianza y la tesis de ella fue de Alberdi. Y Alberdi decía, el tratado es secreto, pero la vergüenza es pública. Así comienza el título de su tesis, ella. Muy bien. Y publicó, ¿verdad?, en 1971 un boletín muy interesante, en donde varias mujeres de ese entonces, que eran historiadoras, o sea, licenciadas en historia, escribieron. Posteriormente, Idalia fue admitida en el Instituto de Investigaciones Históricas, nada más, así se llamaba, que posteriormente en los años 90 se llamó Academia Paraguaya de la Historia, ¿verdad? Hace 30 años atrás. Entonces, ella como que fue abandonando el Instituto Femenino de Investigaciones Históricas para empezar a escribir en el anuario y dar conferencias en lo que sería posteriormente la Academia Paraguaya de la Historia. Por eso es que declinó esta institución y ella se abocó más a la Academia, ¿sí? Que fue una activa participante, estuvo en varias comisiones directivas y varias de estas mujeres también ingresaron a la Academia en calidad de académicas correspondientes. Idalia fue académica del número con una conferencia justamente titulada El tratado es secreto, pero la vergüenza es pública, dicha por Juan Bautista Alberdi. Sí, justamente Idalia la estamos estudiando y posiblemente publiquemos un podcast acá con dos compañeras, Lupe y Eliana, que están en eso. Seguramente en una semana sale, porque es una historiadora que nos tiene bastante impresionados. Sí. Bastante impresionada. Sí, ella fue una profesora en la universidad y era excelente. La recuerdo con mucho cariño, ¿sí? A Idalia. Y su incorporación también a la Academia contribuyó con varias investigaciones. Tiene una investigación importante sobre el estatuto provisorio del año 1842 durante el consulado López Alonso sobre la derogación de las leyes de Indias y por primera vez se instituyen leyes nacionales en el Paraguay. Sí. Eso está publicado en uno de los anuarios. Perfecto. Gracias, Mari. ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿No? Bueno, entonces, Mari, muchísimas gracias por tu aporte. Realmente nos iluminaste en muchos aspectos que desconocíamos. Ese detalle que brindaste sobre cómo se fue luchando, se fue planteando las inquietudes, las reivindicaciones femeninas hasta llegar al año 61, inclusive con esas anécdotas que evidentemente no están en los libros, que nosotros no las conocemos, que le dan un poco el resto humano a esa lucha, ¿no? Así que, por mi parte, para ir cerrando formalmente, te agradezco mucho. Y, bueno, nos seguiremos viendo en otras instancias. Muy bien. Muchas gracias, Tomás. Y a todos los que me escucharon esta noche. Que tengan un buen resto de jornada nocturna y que la semana esté, digamos, favorecida para cada uno de ustedes. Mañana, si les interesa, les puedo enviar el link. Mañana doy una conferencia, creo que es a las seis y media, en la Facultad de Filosofía también por Zoom sobre Serafina Dávalos. Ah, mira. Sí, envíalo, por favor. Envíalo. Y el miércoles, no, el jueves, el jueves voy a hablar en este grupo de irlandeses que están en Buenos Aires y con conexión con Belfast. Va a ser a las cuatro de la tarde nada más, hora de Paraguay. O tengo que ver bien, no me recuerdo si era hora argentina, es las cuatro y las tres, son seis horas más, las nueve de la noche en Belfast. Sobre irlandeses e irlandesas que tuvieron presencia en el Paraguay. Empezando por Oliari. Sí, pero él no fue, él nieto. Descendiente. Sí, descendiente. De eso voy a hablar después en un artículo que me pidieron sobre el tiempo que duró la revolución de la independencia entre 1916 y 1921, pero que siguió hasta el 23 cuando se independizaron de Gran Bretaña. Claro. Me escribieron un artículo y ahí voy a hablar de Oliari, ¿verdad? Fue hijo de patria Oliari, a su vez hijo de patria Oliari que vino a la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!